Yo en verdad haría lo que cualquier padre haría por sus hijos, que es dar la vida por ellos. Y si en este momento tengo que brindarle un riñón para que ella siga con vida, lo haría con mucho gusto y no pensaría ni un segundo, ni dudarlo en hacerlo. Por primera vez aquí en Ciudad de la Salud se realiza una cirugía de trasplante de riñón, en esta ocasión de donante vivo. Mi enfermedad es una enfermedad autoinmune, es nefropatía por IGA, al parecer atacó agresivamente mis riñones, ya que ellos me explican que es una enfermedad por lo general que actúa lento, pero en mí en menos de un mes ya me había destruido el 80% de mis riñones. Es una paciente de cerca de 23 años, y el papá es a los 46 años más o menos, creo que tiene el señor. Así que sí, es de padre a hija. En Panamá tenemos ahorita mismo 987 trasplantes en total, sumando trasplantes de fallecidos y trasplantes de vivos relacionados. Y nosotros esperamos que este año aquí en Ciudad de la Salud podamos hacer el trasplante número 1000, que para nosotros es un hito, porque es un número muy importante en un programa de trasplante. Y la intención es que sea la Ciudad de la Salud el centro de trasplante nacional, por la tecnología que tenemos, las comodidades para los pacientes. Así que, pues hoy comenzamos con este nuevo reto de tener a nuestros pacientes aquí en Ciudad de la Salud. Crecemos e innovamos para ti. Ciudad de la Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!